Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse acompañar. Esto es Canarias Radio, esto es Canarias Mi Mundo. Vamos a compartir un programa muy especial. Hace unas semanas me fui a un colegio, al Liceo Internacional Francés, y allí tuve la oportunidad de hablar con alumnos, con profesores, etc. Voy a poner la segunda parte de lo que fue una larga mañana con unas conversaciones, yo diría que muy interesantes, porque tuve la oportunidad de hablar con, si mal no me falla la memoria en este momento, si mal no recuerdo, con en torno a unos 12 alumnos y alumnas. En este caso, me he reservado para el día de hoy la propuesta de estas conversaciones para compartir contigo, de estos chicos y chicas que están en torno a los 14 años y que forman parte de los grupos del segundo de la ESO, que en el sistema francés se llama Catrien. Bueno, es lo mismo. Lo importante es que allí me interesé por saber cuáles eran sus intereses. No sé, yo me lo pasé genial. Ellos creo que también, y sobre todo dentro del marco de lo que supone compartir un espacio radiofónico, que es, a fin de cuentas, lo que buscaba como objetivo. De camino, me encontré con la sorpresa de poder descubrir algunas cosas muy interesantes. Espero que te guste y que lo disfrutes. Arrancamos, esto es Canarias Mi Mundo. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. ¿De qué quieren ustedes hablar? A ver, cuéntame, por ejemplo, tú, Mara, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué te apetece hablar? Cuéntame. Tienes que pegarte al micrófono. Vale. Y además, cógelo sin miedo. Manipúlalo, muévelo así hacia arriba. Exacto, eso pega, sin miedo. Pues podemos hablar de libros. Podemos hablar de libros, dice ella. A ver, Celia, ¿tú qué crees que debemos hablar o qué te apetece a ti? Pégate, pégate al micro, venga. Pues yo no sé muy bien de lo que hablar, pero, por ejemplo, se puede hablar de lo que estamos dando en la media de las redes sociales. Las redes sociales, perfecto. ¿Tú, Hugo? El deporte más practicado en España. El deporte más practicado en España, que es el zapping. Sí. Sentarte delante de... Sí, pero... No, es broma. ¿Cuál es el fútbol? No. Ah, el que sea. Sí, el que sea. Ok. Importante. Cuando estamos en una emisora de radio, ahora pégate por aquí. Ahora coge tú, Guillermo, coge el micro, échalo hasta donde estás tú. Ahí estamos. Y ahora, ¿tú de qué crees que deberíamos hablar hoy? De la Champions. De la Champions. De fútbol, entiendo. O sea, fútbol, el deporte de España, de los libros y de las redes sociales. Ya vemos que las preocupaciones son distintas, ¿no? Sí. Ok. ¿Y eso tú crees, Guillermo, que tiene que ver con que seas chico o chica? No, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. A una chica le puede gustar el fútbol igual que yo y a mí me puede gustar un libro. No tiene nada que ver. Desde luego. No tiene nada que ver con el sexo. Si eres chico o eres chica, te puede gustar cualquier otra cosa. Pero es verdad. Es verdad que hay temas que parece que a los chicos les gustan más que a las chicas, ¿no? Eso es así. Bueno, dicho esto, ¿por qué tienen cascos? La pregunta es, ¿por qué me pongo cascos? La pregunta de por qué te pones cascos es porque así tú eres capaz de controlar cuando te alejas del micrófono y cuando te acercas. Porque como tú te estás escuchando, desde el momento en el que tú empiezas a hablar y te vas alejando, automáticamente te tienes que acercar. Porque la persona que está escuchando esto, y esto lo van a experimentar cuando yo les pase este programa para que lo escuchen, se van a dar cuenta de qué importante es que se oiga bien y que se entienda lo que estás diciendo, ¿no? Se escucharán muy de lejos esos gritos que estamos escuchando de los niños y las niñas. El gallo ese que está por ahí canta de vez en cuando también. Pero lo importante es que tú tengas la referencia de que se está escuchando bien para que se te entienda. Porque el objetivo de esto es que se te entienda cuando hablas. Bueno, tenemos entonces redes sociales, el deporte más practicado en España, los libros y la Champions. Bueno, vamos a empezar con la Champions, Guillermo. Vamos a hacer una cosa. Mara, ¿te importa prestarle los cascos para que él se escuche y así tenga? Se están escuchando bien, ¿te escuchas bien? A ver, di algo, Guillermo. Hola, hola, hola. Perfecto, ¿no? Hola, hola, hola. Guillermo, cuéntame, la Champions, ¿qué es la Champions? Es una competición internacional de fútbol que participan diferentes equipos de diferentes países. Y qué condición tiene que tener, lo estoy aprendiendo de verdad, a mí no me gusta, bueno, me gusta el fútbol mundial y tal, porque yo no soy un experto. ¿Qué condición deben cumplir los equipos de cada país para participar en esa Champions? Bueno, pues tienen que, hay una liga, ¿no?, para empezar. Sí. Y pues depende de la posición que quedes en la liga, por ejemplo, en este caso creo que es el primero al cuarto. Al cuarto o algo así, ¿no? Los primeros puestos. Sí, los primeros puestos, pues te clasificas a la Champions. Perfecto. Eso que estás haciendo con la mano, que a mí no me importa, pero a quien está escuchando, sí, porque se oye. ¿No te escuchabas cuando decías, hazlo, 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 pac, 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 eso? ¿Lo oyes? Pues eso se está escuchando a través de la radio. No, hombre, no tienes por qué saberlo, claro. Cuando se habla en la radio, ahí está Óscar, que tiene que entrar. Ábrale la puerta, por favor. Óscar, entre para dentro. Qué gracia, escucha toda la risa. Óscar, 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 siéntate aquí delante para que te veamos, hombre. Está aquí, tienes un sitio de honor. Ese es mi sitio. Bueno, después te buscamos a ti y te ponemos para la tercera fila, no te preocupes. Bueno, entonces nos queda claro, de esto tenemos que intentar aprender todo. ¿La Champions es un campeonato mundial o europeo exclusivamente? Europeo. Europeo, en el que los cuatro, me parece que los cuatro primeros clasificados de la liga juegan unos países contra otros y al final pues ganan. Si no voy mal, yo creo que en la Champions, el Real Madrid es uno de los que más ha ganado eso, ¿no? Sí, el que más ha ganado. El que más ha ganado. Tú eres del Madrid, por lo que te estoy viendo, ¿eh? Te acaba de ponerse una sonrisa como diciendo, sí, sí, sí. ¿Cuántas copas de la Champions ha ganado? Catorce. Catorce copias, digo, copas de la Champions. Sí. ¿Y eso es más importante que la Copa de Europa? Sí. ¿Sabes que la Copa de Europa me parece que es la de los campeones de liga, ¿no? De cada liga o algo así. A ver, hay dos, está la Champions y luego está la Europa League, que es… ¿La UEFA, puede ser? Sí, lo que está jugando el Barça, que no es muy bueno, por ejemplo. ¿Por qué te gusta tanto el fútbol? Pues de pequeño, por mi abuelo. ¿Por tu abuelo? ¿Pero jugaba al fútbol o que le gustaba al fútbol? No, le gustaba y pues me enseñó a jugar. Ah, sí. ¿Y cómo se enseña a jugar al fútbol? Pues te dan un balón y le das patadas. Eso está bien, ¿no? Sí. Eso es estupendo. Es importante aprovechar cuando uno tiene un abuelo, un padre, una madre, una abuela que le puede enseñar algo, aprovecharlo, porque algún día no van a estar y otros lo van a poder enseñar. Eso está muy bien hecho por tu parte, Guillermo. A ver, Hugo, cuéntame, ya que tienes el micro. Ahora, cuando tú puedas, le pasas el micro a Mara. Ahora, mientras yo hablo con Hugo, que decías, Hugo, que querías hablar del deporte más practicado en España. Que digo yo, primera pregunta, ¿y de dónde te sacas tú esa información? ¿Dónde la has visto? No, no la he visto, pero... Te lo acabas de inventar directamente. Sí, era para ver si alguien lo sabía. ¿Alguien sabe cuál es el deporte más practicado? Veo por allí, venga, ¿cuál? Es el fútbol. Es el fútbol. ¿El fútbol, seguro? Sí. Ah, bien, bien. No, a ver, ¿qué dice? Podría ser, a lo mejor. El tenis, hombre, no creo que sea el más practicado, ¿no? Porque el pádel, pues, tampoco. Pero bueno, desde luego. Sí, el pádel. El pádel. Bueno, lo importante es... Dime. Vamos a preguntárselo a UBA. Eso es en cuenta, teniendo el... O sea, eso es teniendo en cuenta el número que lo practica de personas o si están federados o no, el número de equipos. Se puede decir de los que practican y los que federados, pero más especialmente en los federados. En los federados, que son los que cuentan, ¿no? Oficialmente. ¿Tú eres más de deportes individuales o deportes en equipo? En equipo. ¿En equipo por qué? ¿Porque te gusta eso de trabajar en equipo o ir a por...? Sí, porque desde que soy pequeño solo he hecho deportes en equipo. A ver, ¿qué deporte? ¿El fútbol seguro? No. No me digas. ¿El fútbol es el que no has practicado? No, no lo he practicado. Entonces, ¿qué has practicado? En un equipo. ¿En un equipo? ¿Qué has practicado? ¿Qué deporte? El rugby. ¿El rugby? Y el water polo. Y el water polo. Ah, ok. ¿Y por qué es tan importante eso de trabajar en equipo? Porque si trabajas individualmente, yo creo que vas a ser más egoísta de mayor. Y de trabajar en equipo aprendes a pasar el balón y a que no solo te importe a ti mismo, sino a que te importen los demás. Pues eso es una muy buena política porque al final si eso lo llevas a todos los órdenes en la vida, funciona. O sea, que lo que se aprende en el deporte se puede llevar a la vida. Sí, depende. Al día a día, ¿no? Sí, depende. Y lo que se aprende en las redes sociales, Celia, ¿se puede llevar al día a día o eso es más vale evitarlo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo veo de que, a ver, depende. Hay cosas que sí que puedes aprender en las redes sociales que te puede servir para la vida, no sé. Por ejemplo, ponme un ejemplo, venga. Como un ejemplo, una receta de cocina. Una receta de cocina. Y dices, bueno, pues me gusta esta receta, la voy a aprender a cocinar. Ok. Pero luego está como, por ejemplo, digamos, el hábito de estar todo el día con el móvil. Porque eso es como una adicción. Eso no está bien usarlo durante toda tu vida porque también puedes hacer más cosas como ir a la calle y hacer más cosas. Y eso es como una cosa que no deberías hacer. Bueno, por lo menos no todo el día, ¿no? Porque lo que está claro es que el móvil existe y las redes sociales también. ¿Tú serías capaz, Mara, de vivir sin móvil ahora mismo? Ahora mismo... Guillermo dice que no. Con sinceridad, no. Ya que lo uso en diferentes aspectos, como por ejemplo, cuando quedo, me comunico con mis padres. Para quedar, pues primero hablo con mis amigos a través del móvil. Y utilizo las redes sociales con bastante frecuencia. Entonces, es algo que ya suelo usar habitualmente. Ok. Con lo que sin el móvil estarías casi que te faltara algo, ¿no? Como si te faltara algo. Sí, por una parte se podría decir y tengo en cuenta que es algo relativamente, podría decirse negativo. Ya que no deberíamos depender de algo, pero actualmente en el tiempo en el que vivimos, pues supongo que podríamos decir que por una parte ya... Es una herramienta. Es como si en su época, cuando se inventó el tenedor, que yo no sé quién lo inventó. ¿Alguien sabe quién inventó el tenedor? Yo no tengo ni idea. Es una buena pregunta para hacerse al Google, ¿no? Y al móvil. Alguien que se apellidaba tenedor. Creo que se apellidaba tenedor. Fork. Fork. Creo que se apellidaba. ¿Se apellidaba Fork? Sí, creo. Yo no sé si tú te lo estás inventando, Hugo, ¿eh? Puede, puede. Puede, suena. Hay muchas posibilidades. Debería ser. Juan Tenedor, quizás. Juan Tenedor. Bueno, aquí dice Celia que Juan Tenedor es quien se inventó el tenedor. Es una herramienta, de luego, y pasa lo mismo con el móvil. En este sentido, ¿cuáles son las redes sociales que más éxitos tienen para ustedes? Bueno, el WhatsApp es uno de ellos, porque es una manera de comunicarte, ¿no? Pues, ay, perdón. En nuestra generación, yo creo que las más utilizadas son Instagram, TikTok y YouTube, a lo mejor, para algunos. Y WhatsApp, obviamente. Ok. Más o menos todos coinciden, ¿no? El Instagram, el TikTok. Sí, porque sobre todo son dirigidas para audiencias más pequeñas, porque en YouTube tú puedes encontrar videos para niños pequeños o también puedes encontrar cosas para hacer, como por ejemplo, manualidades. Lo mismo en Instagram. En Instagram puedes ver lo que están haciendo tus amigos, también puedes, lo mismo, buscar información. Entonces, sobre todo una audiencia más pequeña de que usar las redes sociales. Ok. Sí, dime, dime, Hugo. Creo que hay una mayoridad que dice que Facebook y Twitter son para viejos. ¿Facebook y Twitter son para viejos? Totalmente. Facebook a lo mejor, pero yo creo que Twitter, depende a quién sigas, vas a tener una información u otra. Hombre, Facebook es verdad que se ha quedado como medio pasado de moda, ¿no? Eso de tener amigos en Facebook es como que no se usa. Es más rentable tener likes, por ejemplo, en Instagram. Claro que sí, claro, claro. Eso es. Sí. Cógete el micro, Guillermo, venga, anda. Y los cajitos también. Vamos a tener aquí una fiesta de casco para allá, casco para acá, pero no importa. Guillermo, cuéntame, ¿y el mal uso de las redes sociales cómo crees tú que podríamos controlarlo? Bueno, imagínate, para controlar la figura de los haters, ¿no? Los que se dedican a hablar más de los otros y a veces se esconden, ¿no? Detrás de perfiles que no existen. ¿Cómo se puede hacer para no hacer caso a eso o por lo menos que no proliferen tanto? ¿Cómo lo ves tú? Pues yo creo que depende de tu personalidad porque hay gente a la que le importa eso, que le da igual que te critiquen o cualquier cosa, y otros que le afectan más y no se puede hacer nada porque tú no sabes quién va a criticarte o quién va a hacer cualquier cosa en algún momento, ¿sabes? Se acaba de reír porque le estoy sacando una foto en este momento y se pone más nervioso por la foto que por hablar en un micro. Pues eso, entonces yo creo que depende de la personalidad porque, por ejemplo, si a ti te molesta que te critiquen o cualquier cosa, no se puede hacer nada porque tú, en plan, hay tantos perfiles que tú no sabes quién te va a decir cualquier cosa. Claro, ¿y cómo controlas tú que no te afecte? Porque hay gente que sí le afecta, ¿no? Que se metan con ellos. Bueno, a mí porque no me importa lo que diga la gente de mí. ¿Seguro que no? No. A todos nos importa, ¿no? Digo, yo un poquito, un poquito. Una parte. Un poco. A ver. Una parte. En plan, a lo mejor te dicen algo, lo piensas, en plan, y si lo piensas, en plan, lo aceptas. Ok, vale, vale. Porque también se puede hablar bien de otros, ¿no? Eso es lo que no se acostumbra hacer, ¿no? En las redes sociales, en lo general, es para darle caña al lado, pero no. Sí. Para animarlo también. ¿Animarlo? Sí, tú escribes cosas para animar. No, no. Pero bueno. ¿Cómo podríamos hacer a, por ejemplo, qué les gusta más? No controlo el TikTok, de verdad que no lo controlo, no lo conozco muy bien. En Instagram, un poquito más. El Facebook hace tiempo que ya no, pues yo no soy tan viejo, aunque soy viejo. Y la verdad es que el Twitter se utiliza un poco como si fuera una especie de... Informativo. Sí, una especie de eso, de pequeños... Informaciones y demás y no sé qué. Pero que también incluyen lo que se llaman fake news. Mala cosa, ¿no? ¿Cómo aprendemos a distinguir lo que es de verdad y lo que es de mentira? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo hacen ustedes para distinguir lo que puede ser verdad o es mentira? O es de los que ven y ya están diciendo, mira lo que pasó, y resulta que es una mentira como una catedral. Que hable el público. ¿Cómo? Que hable el público. Que hable el público, pero es que no se le escucha el público, por eso estás tú aquí. ¿Tú qué crees? A ver, ¿tú te crees todo lo que ves en las redes sociales? No, porque hay cosas que pueden ser muy falsas. Sí, por ejemplo, ¿hay alguna cosa que te venga a la memoria ahora? ¿Alguna noticia, algún rollo patatero que escuchaste? En Twitter, que lo vi en el teléfono de mi madre, que ponía que los palos estos eléctricos, por donde pasa la electricidad. Sí, los postes, los postes te refieres. Sí, los postes, sí, y los cables, y dijeron que los pájaros se ponen ahí encima para cargar porque son robots. Que los pájaros se ponen encima, que se nos quedó otro fuera que llega tarde. Abre el portalón, pase usted para adentro, señor. Un poco rápido, que no se escuchan los cascos. ¿No se te están escuchando? ¿Será porque yo habré movido algo por aquí? Ahora, ahora. Ahora, pero es una cuestión del cable, ¿tú ves? Sí. En fin. Entonces, Hugo está diciendo que leyó, o sí, ¿no? Leíste en un Twitter de alguien que puso que los pájaros se posan en el cable de la luz para recargarse porque son robots. ¿Y te lo creíste? No. No, no. No, no puedes creerlo. Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes saben por qué no se electrocuta un pájaro que se posa sobre...? Estoy viendo por ahí algunas manos. A ver, cuéntame, a ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, dime. Es que para que se electrocutasen debería tener una pata en un cable y una pata en el lado. Pero como los pájaros no llegan, pues esa es la cosa. Pero bueno. O sea que no todo, no todo está, no todo es real en las redes sociales. Mara, ¿tú querías hablar de libros? Pásenle usted, por favor, Guillermo. Don Guillermo. Oiga, no les he pedido permiso. No les importa porque los tutee, ¿no? No, no. Yo no tengo ningún problema en tratarlos de usted. Habitualmente en Canarias, cuando se le trata de usted a alguien menor de edad, es porque le va a caer una bronca. Uy, claro que sí. A usted yo le he dicho que no vaya por ahí, no sé qué. Bueno, etcétera. Mara, ponte el micro así un poquito más hacia arriba. Perfecto. Mara, ¿tú querías hablar de libros también? ¿Por qué? Porque tú eres una gran lectora o es que presumes de leer y después no te lo lees del todo. De hecho, sobre todo el año pasado, este año un poco menos. Uy, 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 ya va mal esto, ¿eh? Cuidado que estamos con Tamara escuchando y en fin. Bueno, primero, en 2021, mi madre me propuso una cosa, porque yo quería tener móvil, hablando también un poco de las redes sociales. Es que si me leía un libro por semana durante todo el año, me iba a dejar tener móvil. Y lo hice, me leía al final 52 libros en todo el año, lo fui contando. ¿Y de qué tipo de libros eran? Al principio comencé con un tipo más infantil, por decirlo de esa manera, por ejemplo, Harry Potter y así más clásicos. Y luego fui encontrando un estilo que me gustara más. ¿Por ejemplo? Como, por ejemplo, más de romance, que me gustan bastante. O sea, que te gusta el rollo del amor. Efectivamente, lo admito. Eso está muy bien, eso está muy bien. Y al final fui encontrando los que más me gustaban y empecé a hacerlo de manera habitual. El hecho de leer, no solamente por la obligación, porque a mí antes no tenía tanto cariño a la lectura. Y ahora, actualmente, intento seguir con ese hábito por gusto, porque me gusta leer. Y es verdad que a veces me dicen de leer ciertos libros. ¿Por ejemplo? Pues en los del colegio, por ejemplo, hay bastante... Son bastante más aburridos a veces. Efectivamente. Son como obligatorios, ¿no? Exacto. Pero ¿y no te has preguntado por qué esos libros son obligatorios y además siguen siendo obligatorios desde hace por lo menos 50 años? Pues posiblemente por los aprendizajes que nos dan. Pero es cierto que a lo mejor tienen un lenguaje que no estamos tan acostumbrados a hablar con él. Entonces nos cuesta porque no estamos tan familiarizados con ellos. Si tuvieras que recomendar un libro de los 52 que te leíste el año pasado, ¿cuál sería el que nos recomendarías a todos y a todas? ¿Cuál crees tú que puede ser un buen libro? Venga, el que más te gustó o uno de ellos, ¿no? Vale, pues... Se están riendo por ahí, no sé por qué. Bueno. Mejor. Se puede... Mejor dice. ¿Se puede decir el título o no? Sí, lo voy a decir. A ver. Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent. ¿Y por qué ese libro? Es un libro que me impactó mucho en el aspecto de que no solía leer ese tipo de libros. Ajá. Y cuando lo hice, descubrí ese tipo de lectura diferente, como más romántica, también un poco más madura, por decirlo en ese aspecto, porque habla mucho sobre la vida real en el aspecto no tan romantizado como las películas. Ajá. Y es un libro que me impactó y me gustó mucho, sí. Ok. ¿Quién sabe? Algún día a lo mejor escribes uno. Lo he pensado para el futuro, pero no es algo que tengan mis planes actualmente. Bueno, tranquila, que no hay prisa por llegar a eso. Cuando tú puedas, pásale, porque voy a terminar. Vayan preparándose los cuatro siguientes porque viene. Tranquila, Celia, que no te voy a decir todavía que te vaya. Si tuvieras que darme tres consejos para afrontar mi relación con las redes sociales, ¿qué tres consejos crees tú que me vendrían bien? Lo primero sería controlar el tiempo de uso que pasamos en las redes sociales. Primero, ¿cuánto sería el tiempo prudente para ti diario? Cuatro horas. Una. Cuatro horas, dice Guillermo. Me parece un poco exagerado, pero yo diría una hora y media o dos horas. Una hora y media, bueno, una hora y media o dos horas, porque no es lo mismo. Entre los dos. Entre los dos. Bueno, una hora y cuarenta y cinco minutos. Sí. Lo que veo, venga. Lo dejamos ahí. ¿Qué estás, calculando si me equivoqué o no? No, no, al revés. A mí me parece mucho. Una hora y cuarenta y cinco. A mí también me parece un montón, pero bueno. Yo no soy como los dos que tengo delante, Guillermo y Amara, pero yo lo uso para abrirlo, mirar si alguien me ha hablado, mirar dos o tres fotos e irme. Y fuera, ¿no? Sí. Y ya está. Pero tú crees que una hora y media a lo mejor es mucho. Sí. Vale, bueno. El primer consejo no le gusta mucho a Hugo, pero bueno, ¿tú crees que una hora y media diaria más o menos? Sí. Puede estar bien. Segundo consejo para afrontar una buena relación con las redes sociales. Yo diría sobre el tema de que hablamos antes, por ejemplo, lo de los haters, de que la mejor cosa a hacer cuando recibes un comentario, lo primero es ignorarlo lo mejor que puedas, aunque puede ser difícil, es ignorarlo lo mejor que puedas. Y hay una opción, creo que dice, no me acuerdo cómo se llamaba, si era reportar o si era, ah, denunciar, perdón. Sí. Para comunicárselo a los que gestionan la red social, ¿no? Sí. Y creo que si le das al botón de bloquear, también creo que hay una opción de bloquear todas las cuentas de que este usuario se pueda crear. Bueno, persona o máquina, porque a veces suele pasar. Guillermo, ¿qué dices? Pero yo creo que no tiene, en plan, tiene algo que ver, pero no tiene nada que ver a la vez, porque si a mí alguien me hace algo y lo bloqueo, lo denuncio, por mucho que le quiten la cuenta y se la borren, se puede crear otra perfectamente o se puede meter en la cuenta de un amigo y la, en plan, puede seguir diciendo cosas que no. Ok. Por eso existe el botón de bloquear de todas las cuentas. O sea, si digamos. Pero puedes irla bloqueando poco a poco, entiendo. No, en plan, si tú tocas a bloquear todas las cuentas, se bloquean con todos los emails, en plan, con el mismo email. Número. Pero si hay uno distinto, no se está. Si yo pongo un número distinto, creas una cuenta con el número de tu madre y ya está. Si se lo dice a tu madre y le parece bien. Y bueno, y si no bloqueas a la persona, ¿qué hace? Bueno, es un paso. Lo ignoras, lo ignoras, lo ignoras. No, hombre, está bien, estamos todos de acuerdo. Es verdad que bloquear no es la solución definitiva, pero es un primer paso, ¿no? Aunque tengas que entretenerte bloqueando a unos cuantos. No hay botón, pero también es ignorar. En tu cabeza, tapetas el botón y le das a ignorar. ¿Y qué tal si desinstalas la red social? También, también. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ya no hay nadie más que te pueda molestar. Pero no sabes si alguien te está insultando, no sabes, no sabes y se propaga por todas partes y tú no te enteras. Bueno, pero hay un dicho que dice ojos que no ven, corazón que no siento. Entonces, si no me entero, a mí qué más me da. Claro. Que hablen lo que sea, ¿no? Y el tercer consejo, ¿cuál es el que tú crees que nos darías y que sea apropiado para nosotros? Celia. Pues la verdad, no se me ocurre ningún tercer consejo. Con tener un tiempo de uso máximo en las redes sociales para no tener que estar, bueno, para no pasar todo el día con la máquina. Una hora y media, bloquear al que te esté fastidiando. Y el tercero es... El tercero... Yo tengo uno. No te metas en todas las redes sociales, a lo mejor. Ah, yo diría también no meterse en problemas en el que tú no estás dentro. Digamos, por ejemplo, si hay un problema de que está ocurriendo en las redes sociales, como por ejemplo, entre dos personas famosas y tú comentas algo ofensivo o una de las personas famosas para defender a la otra persona, eso quizás te puede llegar a meter en un lío. Depende del grado de agresividad de tu comentario. O sea, un poco que no seas alcabueta, ¿no? Que no te metas donde nadie te llama, ¿no? Que no sea jurón, total. Jurón. Se escribe con H, pero veo que se pronuncia con J, jurón. En fin. Hugo, cuéntame. Y disfruta de la vida. ¿Disfruta de la vida? Que dentro de poco, a lo mejor se acaba el móvil y todo. ¿Dentro de poco se acaba el móvil y todo? Que se acaba el mundo, que se acaba el mundo. Yo no sé si eso lo leíste en el mismo Twitter de los paros que se te gustaban. Es el mismo, ¿no? Sí, sí, fake news. Fake news. Bueno, recomiéndame un deporte para practicar. El water polo. El water polo porque es fresquito. Sí, y el fútbol. Y el fútbol. Y el fútbol. Guillermo pone una cara de... Ah, me pasó para hacerte la pelota a ti, Guillermo, directamente. Y no pone una cara de... Uy, uy, uy. ¿Tú crees que el fútbol es un buen deporte para arrancar? Estupendo, claro. Obviamente. Siempre mejor un deporte de equipo, por lo que veo, ¿no? Claramente. ¿Te gusta? Sí. Mejor de equipo, sí. Bueno, pues, me alegro de... ¿Qué tal les ha parecido la experiencia? ¿Ven? Habla tan difícil, ¿no? No, no. Bueno, yo añadiría algo sobre lo de las redes sociales. Cuando ustedes capten que hay alguien que está siendo un abusador o una abusadora con otra, díganlo. No los escondan, ¿vale? Eso en las redes sociales y la vida real, porque abusadores y abusadoras hay en todos lados. Y eso es bueno. Y de todo tipo. Es bueno. Echa el micro, echa el micro, venga. El hecho de no decir nada te convierte en cómplice del que está acosando, ya que si puedes intentar impedirlo y no haces nada, pues deberías de al menos intentarlo. Por lo menos sí, porque te ríes, Guillermo, que te veo ahí sonriendo. Delante del micro, delante del micro, delante del micro, que si no, no te oigo. ¿Qué? Ah, no, que escucho su voz y me río. Ah, claro, porque tenías tú los cascos puestos. Bien, estupendo. Bueno, gracias, chicos. Necesito un relevo, por eso... Esperen, esperen, tranquilos. No tienen... Es que les queremos dar un aplauso aquí a todo el público, ¿eh? Gracias. Gracias a todo el mundo. Y no al bullying. No al bullying, sí, señor. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Estamos en el Liceo Internacional Francés de Tenerife. Estamos hablando con algunos de sus alumnos y alumnas de segundo de la ESO, de Catriem, que es como en el sistema francés se coloca o se ubica dentro de todos y cada uno de los cursos. Bien, vamos a recibir a otros alumnos y a otras alumnas. Seguimos hablando de sus cosas. Canarias Mi Mundo. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Tranquilos, no? Sí. ¿O se ponen nerviosos con esto de hablar por lo de la radio? ¿Eh? ¿Cómo lo ves? A gusto. A gusto, dice por ahí Dani, por resumirlo. Bueno, cuéntenme, Mencía, ¿de qué te gustaría que habláramos? Pégate al micro, pégate al micro. Igual de viajes o algo así. Viajes, vale. Dani, arrímate el micrófono, ahora ya después te cambias el casco. ¿De qué te gustaría hablar? Venga. Del bullying. Del bullying, vamos a ver. Tenemos viajes, bullying. Que no sé, no sé por qué se ríen cuando van a hablar del bullying, pero yo no veo nada gracioso. Carlota, ¿tú qué crees? También iba a decir viajes, pero no sé, pues... Bueno, podemos coincidir en los temas. Viajes, perfecto. ¿Y tú, Álex, de qué te gustaría hablar? De los coches. De los coches, en general, vale, perfecto. ¿Pero los coches que están bien o los coches que están rotos? De todo tipo de coches. De todo tipo de coches, del mundo del motor, vamos a decir. Sí. Bueno, cuéntame, Dani, ya que tienes el micro enfocado para ti, Mencía, pásale los casquitos. Cuéntame, ¿por qué ese interés por ahora por el bullying te preocupa? ¿Por qué se ríen? Yo no sé por qué se ríen cuando hablamos del bullying. Cuéntame, ¿por qué te llama especialmente la atención? ¿Por qué crees que es un tema importante ahora mismo? Pégate al micro, cógelo y échalo hacia ti sin ningún problema. No sé, se me ocurrió. Se te ocurrió, pero por algo será. ¿Hay algún runruneo? Porque tú has sido testigo de alguna escena de bullying. Qué va, qué va. Nada, ¿no? Pero, sin embargo, es un tema que parece que les preocupa a todos. Y me parece bien que les preocupe ese tema, ¿no? Porque alguna historia de bullying conocerás. A lo mejor no es de tu colegio, pero sí que a lo mejor de lo que se han visto en noticias y demás, ¿no? ¿Bullying, digamos, el físico y real en el día a día o el bullying también en las redes sociales? Porque no sé cuál es peor, la verdad. No sé, los dos son malos. Son malos. Porque eso de ir a por el otro o por la otra no es una buena política, ¿no? Digo yo. No, no. No, 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 en absoluto. ¿Has conocido algún caso? ¿Lo has escuchado? Hay incluso, esto es poca broma, porque en algunos casos incluso los chicos o las chicas terminan por pasarlo francamente mal, por tenerse que cambiar de colegio, incluso de barrio, de casa, etcétera, porque hay una especie de obsesión persecutoria ahí que no sé muy bien a quién atiende. No sé si tú has conocido alguno de esos casos. ¿Lo has escuchado? He escuchado, sí, pero conocido en sí, no. No, he escuchado. Bueno, lo importante es que un caso como el bullying, un caso de bullying, ¿cómo crees tú que se ataja, Carlota? Sí, ¿cómo crees tú que se ataja? Primero, haciéndolo público, ¿cómo hacemos? Sí, primero yo creo que tienes que buscar una persona en la que confiar y decírselo, porque al fin y al cabo mucha gente le da vergüenza. Ajá. Y segundo, pues, por ejemplo, a veces tus padres tampoco te apoyan mucho, porque te dicen, ¿qué va? Eso no es importante o eso. O eso son cosas de chicos, de chicas, de gente más pequeña y tal. Se le quita importancia, que eso es un error, eso es un error, ¿no? Porque lo que para los padres y las madres suelen ser cosas a lo mejor de chicos y de chicas, para el chico o la chica no es una broma, ¿no? Es importante, ¿no? Alex, ¿tú qué crees que hay que hacer con un caso de bullying que identifique? Pues denunciarlo a un adulto. Denunciarlo a un adulto, para que se meta mano en el asunto. Habitualmente suele pasar en colegios, institutos, o incluso en los trabajos, incluso entre adultos, también suele pasar eso. ¿Cómo crees tú que hay que relacionarlo? No callándose, sino diciéndolo, ¿no? Exacto. Ok. Eso es importante. Mencía, coge los casquitos de nuestro querido Dani y cuéntame tú cómo afrontarías un caso que tú identificaras de bullying. Porque, claro, la pregunta es, ¿y cuándo es bullying? ¿Desde la primera broma o desde la tercera? ¿Cómo es la cosa? Porque al final la broma ya no hace gracia, ¿no? Yo creo que ya desde que se vea que la persona a la que le han hecho la broma le está molestando, pues ya a partir de ahí yo creo que se debería de preguntar o, oye, ¿estás bien? Y generalmente la persona que tiene problemas no va a hablar así de fácil. Entonces, ganarse la confianza de esa persona para después poder ayudarle hablando con esa misma persona, con un adulto o con quien pueda ayudarle. Por lo que está claro que no pasa es por callarse la boca. Eso sí que no. Sea con un amigo, una amiga o con padre, madre, tío, abuela o lo que fuera, ¿no? Eso es importante. Y hablando de todo un poco, ¿creen ustedes que ese es un problema que se puede solucionar, que es fácil de solucionar o que es muy complicado de detectar y ponerle de solucionar? Estoy viendo por ahí que están levantando la mano. Si podemos hablar más alto, ¿ustedes pueden hablar más bajo? Hacemos un trato, nosotros hablamos más alto y ustedes hablan más bajo y así, ¿eh? Perfecto. ¿Creen que es un tema fácil de solucionar o no? Yo creo que las soluciones están claras, pero es un proceso lento. Ok. O sea, que, bueno, como dije antes, que hay que ganarse la confianza a la persona y hablarlo con un especializado con la persona o hablar con la persona lo que es. Perfecto. Bueno, primera gran conclusión. Si hay un caso de bullying que se detecta, hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que denunciarlo, hay que hacérselo saber al grupo o a tus padres o a los profesores, por supuesto, a todos ellos. Y si tuviéramos que plantearnos, cambiando radicalmente de asuntos, si tuviéramos que plantearnos un viaje, ¿por dónde habría que empezar? Venga, Dani, coge tú el micro, venga. ¿Por dónde crees tú que habría que empezar si tú te planteas organizar un viaje? A ver, primera cosa. Por comprar los billetes. Por comprar los billetes, mal asunto, porque no sabes a dónde vas. Bueno, es elegir el destino. Elegir el destino, eso es importante. Y ahora verán ustedes todo lo que vamos a aprender de esto que vamos a decir. Elegir el destino. ¿Cómo crees tú que hay que elegir el destino? ¿Por lo que te gusta hacer? ¿Por lo que te gusta comer? ¿Por lo que te gusta pasear? ¿Por lo que te gusta conocer? ¿Cómo eliges tú un destino? Por ejemplo, un destino que tú crees que sea interesante para ti, ¿cuál es? Estados Unidos. Tú tienes cara de Estados Unidos. ¿Tú eres más de la conferencia este o de la conferencia oeste? Estoy hablando de baloncesto, de la NBA. ¿Tú eres de dónde más? ¿Del este o del oeste? Del este. ¿Del este? ¿De qué equipo en concreto? ¿Del Boston? Sí. ¿Del Boston Celtic? ¿De los Boston Celtic? Entonces, un buen viaje para Dani podría ser ir a ver un partido de la NBA, de los Boston Celtic, ¿no? Ese estaría bien. No hace falta mucho más, ¿no? En el caso tuyo, Carlota, ¿tú qué decidirías ir a qué sitio y por qué razón? Hombre, como gran viaje me gustaría algo así, yo qué sé. ¿Un gran viaje? ¿Qué es un gran viaje? Me refiero... ¿Uno muy largo? No, muy largo no, pero que te hace mucha ilusión y que no vas a hacer con frecuencia. Ok, ¿por ejemplo? Islandia. Islandia. ¿Alguien ha estado en Islandia? Casi, casi, ¿no? En Irlanda sí han estado algunos, ¿no? Tampoco. Mencía. Mencía ha estado en Irlanda, pero en Islandia no. ¿Saben dónde? Saben que Islandia es una isla, lo saben, ¿no? Y saben que es una isla volcánica, como las Islas Canarias y tal. ¿Y por qué te llama la atención Islandia? ¿Porque te gusta mucho la naturaleza? Sí, no sé. Mi madre me ha dicho que está guay. Ah, tu madre te ha dicho que está guay y tú te lo creíste. Sí. Estupendo. Islandia, bueno, pues es un buen destino, sobre todo para descubrir los glaciales, los volcanes y aquellos territorios. ¿Y tú, Alex, a dónde te gustaría ir en un primer viaje espectacularmente largo y que tú decidieras? Lo primero, un sitio seguro. ¿Un sitio seguro? ¿Qué es un sitio seguro? Bueno, donde vas y no te roben, no te maten. O no hayan animales raros. No hayan animales raros. ¿Cuáles son los animales raros? ¿Los que pican, los que muerden, los que ladran? ¿Cómo son? Por ejemplo, en Australia. ¿En Australia, por ejemplo? ¿Te puedes encontrar una serpiente en el váter? ¿Te puedes encontrar una serpiente en el váter? ¿Pero antes o después de entrar al váter? Bueno, es un chiste. Depende. Depende, ¿no? Vamos a suponer que ya estaba en el váter. Vamos a suponer. O sea, en Australia, que también es una isla, lo que pasa es que es gigante. En Australia te puedes encontrar una serpiente en el váter. Ese tipo de destinos a ti no te gusta. No. A ti que te aparezca una serpiente en el váter. Exacto, yo que sé, Europa por ahí. Europa por ahí. ¿Pero qué sitio de Europa? Sobre todo el norte, pero porque por el sur no me gusta mucho ir. ¿No te gusta mucho ir? Por ejemplo, ¿no te gusta Italia? No mucho. ¿Que no te gusta Italia? Solo Roma. Solo Roma, bueno, Roma está en Italia, ¿no? ¿Y qué es lo que te gustaría hacer en ese viaje? Porque entiendo, por ejemplo, en el caso de Carlota, entiendo que va a patearse los volcanes, los glaciales, que allí poco más hay. Bien. Y en tu caso, ¿qué te gustaría conocer en el destino al que fuese? Pues como en el norte supongo que habrá nieve, pues me gustaría hacer esquí. ¿Hacer esquí? Pues claro. ¿Cuántos de aquí han hecho esquí? A ver, levanten la mano. A ver. Uy, pues son más de lo que yo pensaba, ¿eh? Eso es muy bueno, es muy bueno. Bueno, hacer esquí es algo que te llama la atención. Sí. Una especie de deporte casi de riesgo, ¿no? Casi de riesgo, eso es así. Y tú, Mencía, ¿cuál sería tu viaje ideal? Échate el micro para acá, para ti. Acércatelo para acá, perfecto, sin ningún problema. Deja los caquitos para que ella se escuche también. A ver, Mencía, ¿cuál es tu viaje, no sé si ideal, pero uno de esos que te gustaría hacer? A ver. Yo creo que depende un poco de la situación. Ajá. Me dejé de escuchar. ¿Te dejaste de escuchar? Eso lo arreglamos así. Ahora sí, ves que el cable te está fastidiando desde antes. Venga. Yo creo que depende de la situación, ya que, por ejemplo, si es una situación especial, por ejemplo, el 50 cumpleaños que vas a celebrarlo de alguien. El 50 cumpleaños que vas a celebrarlo de alguien. Pero tú, ¿cuántos años tienes? ¿49? ¿Ya? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Tendrás 13, 14? Un poquito más, un poquito más. ¿15? ¿15 añitos? No, 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 14, 14. Ah, tienes 14. ¿Y cómo estás pensando en celebrar 50 años? Pasó falta un mundo todavía. Bueno, una celebración. Bueno, imagínate que vas a celebrar tus 15 años. Vale. Que en países latinoamericanos, en Venezuela, por ejemplo, es una época importante sobre todo para las chicas, ¿no? El 15 cumpleaños, el 15 cumpleaños de las chicas lo celebran por todo lo alto. No sé muy bien por qué, pero es así. Hacen una gran fiesta y todo esto. Imagínate que vas a poder celebrar tu 15 cumpleaños. ¿A dónde te gustaría ir? Igual a Grecia. ¿A Grecia? ¿Por qué? ¿Por qué a Grecia? Porque me encantan los sitios con playa y que son, por ejemplo, me encantaría ver las calitas de Grecia. Las calitas de Grecia. Ah, tú has visto la película Mamma Mía y te crees que todo es así, ¿no? Miconos, me parece que se llama. Sí, sí. Una isla, ¿no? De Grecia. La pregunta del millón es, y de la parte histórica de Grecia, que fue la cuna de la civilización occidental, ¿de esa no te interesaba mucho? Sí, sí, sí. También me gustaría verla, la verdad. Ok. Es interesante, ¿no? Eso de caminar por sitios donde ha pasado un montón de gente histórica, importante, debe ser interesante. O sea que, al final, si se dan cuenta, uno tiene que elegir el destino en función de lo que le guste, ¿no? Sí. Sí. Fundamentalmente. Y en este sentido, ¿qué destino es el que tienen ustedes pensado para el viaje que supone la vida y el aprendizaje? Es decir, ¿qué es lo que quieres tú ser de mayor? ¿A qué te quieres dedicar de mayor? Esta es una buena pregunta porque no deja de ser un viaje, de tener un destino, y debería estar acorde con lo que a ti te gusta. ¿Qué te gustaría a ti ser de mayor en principio? En principio a mí me gustaría ser diplomática o hacer algo relacionado con asuntos exteriores. O sea, que está emperrada en viajar, sí o sí, diplomática. En el caso tuyo, Carlota, ¿qué te gustaría ser de mayor? A mí me gustaría ser arquitecta porque mis dos padres lo son. Ajá. Ok, sí, sí, sí. Arquitecta, pero por aquello de crear edificios o porque son tus padres? Porque se me... Bueno, no sé que se me dé bien, pero que siempre me ha gustado. Ok. Y siempre decía, o sea, siempre ha sido la primera opción. Luego he dicho, no, pues montar una cafetería. No, pues... Hombre, entre ser arquitecta y montar una cafetería es como un poco un huevo y una castaña, que se parecen, pero no son iguales, ¿no? En absoluto. Bueno, o sea, que tenemos una arquitecta, una diplomática. Dani, ¿qué tenemos por aquí? ¿Un jugador de la NBA? Ah, no creo, ¿no? Exacto, exacto. Ah, exacto, exacto. Sí, pero eso estás tardando ya, ¿no? Porque tú crees... ¿Eres tan buen jugador de baloncesto como para terminar en la NBA? Ah, sí, es muy bueno, dice Ale, ¿sí? ¿Eres bueno, bueno de verdad o...? Oye, ¿qué hacemos? Porque Guillermo González está emperrado en ser futbolista, que por cierto, me imagino que le gustaría jugar en el Real Madrid, por lo que entendí. Eso estaría bien. Y tú, Dani, en la NBA, en el Boston Celtics, en los Boston Celtics, ¿te gustaría? Donde me ofrezcan. ¿Donde te ofrezcan? ¿Eh? ¿Y cuánto paguen, dice? Exacto. ¿Donde se pague bien? Bueno, en la NBA se paga bien en todos lados, ¿no? Me parece bien, ¿no? Pero ¿te gustaría ser jugador de baloncesto? ¿En serio? Sí. Ah, ok. ¿Y por qué eso? ¿Porque te gusta tanto ese deporte que quieres dedicar tu vida a eso? ¿Sí? Porque ganas pasta y... Porque ganas pasta. Porque ganas pasta. Porque ganas gordo. ¿Y cómo? Y no te pones gordo. ¿Y no te pones gordo? Ah, vaya, 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 vaya. Ahí está bien. Pero bueno, para no estar gordo no hace falta irte a la NBA, que puedes ir caminando aquí a las Teresitas y también te funciona, ¿no? Sí, pero no sé. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Bueno, estupendo. Tenemos un jugador de la NBA, tenemos una diplomática, tenemos una arquitecta. Y Alex, ¿qué es lo que está pensando en hacer cuando sea mayor? Yo, pues... ¿No sabes? No muy bien. No muy bien y tampoco tienes prisa, ¿no? Por lo que veo. Pero bueno, entre dos cosas, por ejemplo, ¿qué te gustaría? ¿Querías hablar de coches? ¿No hemos hablado de coches? ¿Qué te gustaría ser piloto o algo así? No. ¿No? ¿A ti los coches te gustan por tenerlos? Sí. Ah, ok. ¿Y cuál es tu coche preferido entonces? Pues... hay muchos. Hay muchos. Uno, por ejemplo, una marca. Venga, ¿qué marca te gusta a ti? Mercedes. ¿Te gusta Mercedes? Bobo no es, desde luego. Eso está claro. Mercedes, ¿qué te gusta más? ¿Los coches deportivos, los coches familiares, las furgonetas, los camiones? ¿Qué te gusta? Pues, de todo un poco, pero para tener me gustan mucho los 4x4. Los todoterrenos, los 4x4. Que además, en el caso de Mercedes, tiene el sello de 4Matic, que ya es automático. Ellos se gestionan. Cuando ve que le hace falta que funcionen las ruedas indistintamente, el coche ya se gobierna solo a su historia, ¿no? O sea, un 4x4 Mercedes. Y de mayor, ¿a dónde vas a ir a trabajar con ese Mercedes 4x4? No tengo ni idea. No tienes ni idea. ¿Alguien conoce esa profesión? Porque yo todavía, ¿eh? ¿Cuál? Dime, Hugo. Ay, no, no. El Hugo es que siempre es voluntario para lo que sea. Él levanta la mano y después ya se entera de lo que va a la pregunta. Está quedón. Ok. Bueno. Cualquier cosa. La gran noticia es que están a tiempo de ser lo que ustedes quieran ser. Pero es importante que quieran ser algo para saber cuál es el destino. No puedes ir a comprar, Dani, como decías tú antes. No. Lo primero es comprar los billetes. No. Lo primero es estudiar. No. Tienes que saber a dónde quieres llegar para saber cuál es el camino que recorrer. Eso creo que es lo que deben tener en cuenta. Y no pasa nada por equivocarse. Que no pasa nada por decir que hoy quiero ser arquitecta y resulta que después descubres que lo que te gusta es la NBA o que te gusta la medicina o que te gusta montar una cafetería, como decías antes. Todo es compatible. Chicos, chicas, gracias. Vamos a llamar a otros cuatro amigos y les vamos a dar este aplauso. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Último grupo que se suma a esta tertulia entre alumnos y alumnas del Colegio Liceo Internacional Francés y un servidor en Canarias Radio. Vamos a recibir a otros alumnos y a otras alumnas, como digo, para conocer también con ellos sus inquietudes. Esto no para. Esto es la radio que se vive intensamente y que se acerca a los que en un futuro, quién sabe, si serán los y las protagonistas. Con ello, concluido. Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Bueno, a ver, ¿en qué curso estamos? ¿En qué curso estamos hablando? ¿Son todos de Catrien o...? Sí, Catrien. Todos son de Catrien. A o B, da igual, pero son de Catrien, ¿no? B. Tenemos a Diego, a Sofía, a Eva y a Alejandro, ¿no? Estamos de acuerdo. En fin, ¿de qué quieres hablar, Sofía, ya que tienes el micro y que te veo que estás tan entusiasmada con eso de escucharte a ti misma cuando...? No, es que como que digo por un lado, uno más fuerte y otro como más... Pero eso es porque los cables que traje son más malos que da miedo. Ese es el problema, que el cable falla a veces y es así, ¿no? No te preocupes, pero bueno, ¿tú de qué quieres hablar? A mí me da igual. ¿Te da igual? ¿Tema de actualidad o algo? Vamos a hablar de las mesas. ¿Si quieres? ¿Si quieres? Bueno, bueno, mira, vamos a hablar de mesas. ¿Le da igual? ¿Tú, Eva, de qué quieres hablar? De películas o series. ¿Películas o series? Bueno, es lo mismo. ¿Qué prefieres? ¿Películas o series? Películas. Películas, venga, películas, series también. A Sofía le da igual, vamos a decir, le da igual. Alejandro, ¿de qué quieres hablar tú? Sobre el balonmano. El balonmano, otro deportista por aquí. Sí. A ver, Diego, arrímate el micro, échate el micro para ti y ahora ya cuando te toque... ¿De qué quieres hablar tú? Cuéntame. Bueno, pues me gustaría hablar del manga. El manga. Que no tiene nada que ver con las mangas, ¿no? No, nada que ver. ¿Hay un nombre específico para ese tipo de cómics? Manga, tal cual. Sí, manga. Ok, perfecto. ¿Y por qué te gustaría hablar de mangas? ¿Porque eres un buen dibujante de manga? ¿Porque te gusta? ¿Eres consumidor? No, simplemente es una afición que tengo. ¿Una afición que tienes? ¿Pero a qué? ¿A leer? ¿A dibujarlo? Sí, a leerlo, pues. A leerlo, perfecto. Lo busco por internet, encuentro alguno que parezca interesante y bueno. ¿Qué historias se cuentan en el manga? Pues hay un poco de todo. ¿Sí? Hay vainas espaciales, hay historias del Japón feudal, de boxeo, de coches, de carreras, un poco de todo. Combate. ¿De qué? De combate también. Ah, de combate. O sea, es un poco la filosofía japonesa y su manera de ver la vida, ¿no? Y su realidad, entiendo. Sí, son historias con personajes que pueden ser fixistas o realistas hasta cierto punto, que son dibujadas por alguien que se nota el movimiento y eso. Ok. Bueno, perfecto. Apuntado queda la cosa. Eva, ¿de qué películas querías hablar exactamente? ¿De las que vienen de América, de las europeas, del cine romántico, del cine de ficción? ¿Qué te gusta? ¿Qué tipo de películas te gustan? A ver, yo prefiero las americanas antes que las españolas. ¿Prefieres las americanas? Bueno, pero todas las americanas antes de todas las españolas. Habrán americanas que también son medias malas, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Medias o tres cuartos. Exacto. Ok, vale, vale. Pero no sea. Ok. Por ejemplo, tu película, si yo te dijera, mira, vas a poder ver solo una película más, imagínate eso, solo una película más, ¿cuál sería la película que te gustaría ver, aunque fuera repetida? El diario de Nova. El diario de Nova. Uy, tenemos aquí a una Eva muy romántica, una gran película, desde luego. Muy bonita. Muy bonita, una historia de amor espectacular que yo les recomiendo que ustedes la vean. No les voy a decir ni cómo empieza ni cómo termina, porque entonces les fastidio la película. Y en el caso tuyo, Alejandro, ¿por qué quieres hablar de balón mano? ¿Porque te gusta el balón mano? Sí, me gusta muchísimo. ¿Lo practicas? Sí, en un equipo. ¿En qué equipo? En el del colegio y en el tejina. Ok. Ah, bien, 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 estupendo. ¿Y qué tal? ¿En qué posición juegas, por curiosidad? Fuego en el lateral. ¿Lateral derecho? No, en los dos laterales. En los laterales. Me cambian. Ok. ¿Qué diferencia hay entre el balón mano y el fútbol? Además de que se juega uno con el pie y con... En cuanto a la actitud con la que uno debe afrontar un partido. En el fútbol yo he visto que al árbitro sí que se le puede, o sea, al árbitro le gritan o le rechistan o... Al público, o sea, al público, el público y los jugadores pueden meterse con el árbitro en el fútbol o se meten habitualmente. Habitualmente se meten. No se deben, no se deben meter, pero... De ver, de ver no se deben meter, pero... Se meten. He visto que se meten. Ok. En el balón mano no, en el balón mano... Son más respetuosos, ¿tú crees? Estamos obligados a ser más respetuosos con el árbitro. Ah, vale, 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 vale. Ok. Bueno, pues eso es un buen comienzo. Sofía, por favor, arrímate el micro, coge los cascos. Yo te propuse, sí, al hacer un tema de hablar sobre las mesas, pero yo creo que eso no es un tema muy interesante, ¿no? No, no. Pégate bien al micro, no tengas miedo. ¿De qué quieres hablar entonces? ¿De qué te apetece? ¿Qué te gusta? ¿El cine, el balón mano, el manga, estudiar? ¿Qué quieres ser cuando tengas unos años más y estudies? No me estreses con eso, por favor. Estás estresando. Si te pregunto, pero pégate el micro para que se te escuche. O sea, ¿te estresas si te pregunto con lo que quieres estudiar o con lo que quieres dedicarte profesionalmente? A ver, me queda un montón. No me he parado ni a pensar aún en eso. Quizás sí más o menos la rama que voy a coger, pero no... Por ejemplo, más tirando a ciencia. A ciencia. Pero más de laboratorio, más... Exacto. El problema es ese, que yo no quiero estar, por ejemplo, en un sitio sentada todo el día. Una cosa, quiero algo que me mantenga como más activa. Ok. O sea, que a lo mejor podría ser algo que tenga que ver con las ciencias naturales, el exterior, la investigación, imagínate que fueras bióloga. Yo qué sé, si me ocurre. Puede ser. Algo así. Pero ¿no te gusta lo de estar encerrada en un despacho ni en un laboratorio? En un laboratorio quizás sí. Ah, sí. Sí que no quiero es quedarme en un despacho frente a un ordenador todo el día. Ajá. Quiero hacer cosas más movidas, no sé cómo... Sí, o sea, que tenga un poquito más de actividad física y que pueda salir y que sobre todo que cambie, que no estés encerrada todo el día en el mismo sitio. ¿Y te has preocupado en saber qué tipo de profesión puede ser esa? Eh... no. O sea, a lo mejor te gusta la arqueología, ¿no? No. No. Nada. Pero la biología a lo mejor sí. La biología. O sea, ¿te gusta más lo que está vivo o lo que está muerto? Es decir, ¿te gusta más la biología o la geología? Más la biología, pero claro, para saber lo que está vivo también tienes que saber del pasado de lo que está vivo, así que tienes que cagar en lo que está muerto ahora. Perfecto. ¿Te gusta más el mar o te gusta más la montaña? El mar. ¿Te gusta más el mar? ¿Te gusta más el cielo o te gusta más lo que pasa en tierra? O sea, ¿entre el mar y el cielo qué te gustaría? ¿Qué te gusta más? No sé. Ah, es que lo mismo puedes estar descubriendo algo que está más allá del planeta o que está justo hacia abajo, ¿no? Es complicado a veces, ¿no? Decidir. Porque, por ejemplo, nuestros océanos no conocemos casi nada de ellos, así que... Bueno, pues sabes que estás en un sitio que es perfecto para estudiar, por ejemplo, biología marina. Puede ser, ¿no? Ah, podría ser, podría ser. Pero creo que preferiría más el espacio. El espacio, sí. Bueno, estás en el sitio perfecto. Tenemos dos observatorios espectaculares a nivel mundial. ¿Sabes cuáles son los dos observatorios de estrellas que hay en Canarias? ¿Sí? ¿Cuáles son? Ah, no sé. Uno está en La Palma y otro está aquí en Tenerife. ¿Cuáles son? No me sé los nombres. Bueno, el de Isaña en Tenerife y el del Roque de los Muchachos en La Palma, ¿no? Eso es. Si tuvieras que hacer una película, porque claro, a ti te interesa, Eva, el cine, por lo que estoy viendo. Sí. Tanto películas como series. Pero, ¿te interesa desde el punto de vista espectadora? Espectadora. ¿O quieres ser directora de cine? Espectadora. Espectadora exclusivamente. O sea, que a ti te gusta pasártelo bien. Sí. ¿Y no tienes en mente dedicarte a eso en el futuro o alguna relación que exista con ese tipo de profesión? Por ahora, no. Por ahora, no. Porque tú, ¿qué es lo que tienes pensado? En decoradoras interiores o algo sobre moda. Bueno, mira, eso que acaba de decir. Decoradoras interiores y algo sobre moda tiene mucho que ver con el mundo del cine, ¿eh? Sí, la verdad. Alguien tiene que ver. Por ejemplo, en el diario de Noah, alguien tuvo que diseñar los vestuarios. Sí. Alguien tuvo que hacer la escenografía cuando grababan en el interior, por entre las casas, etcétera, de los interiores, ¿no? Sí. O sea, que lo mismo vete tú a saber. O sea, que eres muy creativa, por lo que veo. Sí. Esa es una buena política. Ya sabiendo que eres creativa, pues ya te da una pista. Lo mismo que con el caso de Sofía. O sea, ya sabiendo que te gusta lo de estar por ahí, más que estar encerrada, pues ya te da otra pista. Y en el caso tuyo, Alejandro, ¿te has planteado lo que quieres ser de mayor? ¿A qué quieres dedicarte? Sí. Jugador de balonmano o... Profesional. Sí, profesional. Ok. O diseñador de videojuegos. Pues eso es como un huevo, una castaña otra vez, ¿no? Porque entre diseñador de videojuegos y jugador profesional de balonmano, ¿y no es compatible las dos cosas? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que puedo estar entrenando balonmano y cuando termino el entrenamiento o termino el partido, ir a diseñar un videojuego. Diseñar un videojuego. Lo mismo puede llegar a un acuerdo ahí con nuestro amigo Diego, ¿eh? Entre manga, videojuego, porque hay algún videojuego inspirado en el manga, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Sí, muchísimo. Me parece que el Final Fantasy, ese que es uno de los legendarios, tiene algo que ver, ¿no? Con el manga, ¿o no? Tiene un poco que ver porque es japonés y, bueno, tiene una estética parecida. Pero no está inspirado en ningún manga ni nada. Entre un videojuego y un cómic, ¿qué es mejor? Yo creo que un videojuego porque, en mi opinión, es un mejor medio para dar historias, para contar historias. Me estás diciendo, Sofía, pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te gusta el manga, pero dices que es mejor el videojuego? A mí me gusta más el manga. A mí me gusta más el manga que los videojuegos, pero me veo más diseñando videojuegos. Ah, fíjense qué curioso. A los dos les gusta lo contrario, pero se ven trabajando en lo que acaban de comentar. Bueno, eso es una buena política. ¿Y crees tú que eso tiene un futuro interesante? Pues yo creo que los videojuegos aún tienen un futuro porque creo que, creo, no estoy seguro, que ya han superado bastante la, ¿cómo se llama? No lo sé. A los deportes y a las novelas y eso ya creo que factura más las empresas de videojuegos grandes que muchas. Bueno, pero que facturen más no quiere decir que sean mejor. Se vende más caro o produce más dinero un videojuego con una película o con un libro, a lo mejor. Pero no quiere decir que sea mejor. En realidad, ¿hay algo que sea mejor que otra cosa? Échate el micro para allá. Más que los cascos, el micro es lo más importante. A ver, ¿tú crees que hay una cosa que es mejor que otra? Entre el cine, los libros y los videojuegos, ¿qué es lo mejor? No es que sea mejor. Es el dinero que se gana y eso depende mucho de si a la gente le gusta o no. Ajá. No es que, a lo mejor para mí, yo qué sé, es mucho mejor un videojuego o tal videojuego, pero quizá para Diego no tiene nada que ver, que es malísimo, que va, es una... Y las cosas, ¿uno tiene que hacer las cosas por el dinero que va a ganar o porque realmente es lo que le gusta? ¿Cómo lo ves? Las dos. Por las dos cosas, ¿no? Yo creo que es mejor que te guste, porque aunque ganes poco, produces más. Entonces, o sea, cuando te gusta algo, produces más. Sí, y eres más feliz, ¿no? Eres más feliz. Digo yo. El dinero. El dinero. Aunque ganes mucho, si eres un amargado en tu vida, entonces ya no... Si eres un amargado, da igual a lo que te dediques, ¿no? Digo yo. Claro. Eva, ¿tú qué apuestas? ¿Por lo que te gusta? Digo yo que por el dinero. ¿Por el dinero también? Obviamente. Hay que ver las dos. Ganas el dinero y después sí puedes trabajar en lo que tú quieras. En lo que tú quieras. Vale, vale. O sea, no trabajas en lo que tú quieres para ganar dinero, sino... A ver, sí, en lo que te gusta. ¿Ganas dinero bien? Sí. Perfecto. Sí, ¿no? Bueno. Bueno, no pasa nada. O sea, que es importante ganar dinero. Sí. ¿Y ustedes qué creen que es fundamental para tener un buen trabajo en el futuro? Porque trabajar vamos a tener que trabajar, a no ser que te toque una lotería espectacularmente gigante. ¿Qué creen ustedes que es lo más importante? Estudiar. Estudiar, prepararse, tal vez. Exacto. No. Porque a lo mejor tú llevas todo el año estudiando. Sí. Que llega el examen importante. Sí. Y justo ese día, yo que sé, te sale muy mal, la cagas y tal. Pero yo creo que lo más importante realmente es el interés que tengas en eso, las ganas que tengas de lograrlo. Ok. Y lo mucho que te guste o estés dispuesto a sacrificar para llegar a eso. Bueno, entonces, Sofía, ya sabes, tienes que empezar a hacerte tu lista de para dónde pueden ir los tiros. No, pues, o sea, que la tienes. Pero también... No la quieres compartir con nosotros, pero la tienes, la lista hecha, ¿no? Efectivamente. Bueno, bien. Pero también cuando haya, por ejemplo, alguna asignatura o algún tema que te gusta, es mucho más fácil estudiarlo porque te enteras más. Por ejemplo, en mi caso, me gustan mucho más los números. Sí. O sea, las matemáticas, la física, química y todo eso. Y me es muchísimo más fácil estudiar eso o ni siquiera estudiarlo con lo que... Casi que es una especie de juego. Exacto. Más o menos. Más o menos. Pero en realidad, y luego las asignaturas de letras, por ejemplo, francés, español. Sí. Como a mí me aburren y no me gustan, pues me es más difícil. Pero a lo mejor, ¿por qué no has descubierto el libro adecuado? A lo mejor no. No lo sé, no lo sé. Pero de momento... De momento te va gustando más lo otro, más que aburrirte esto. Exacto. Bueno, pues familia, tenemos que parar porque además tienen que seguir con el colegio y el día a día y el instituto. Y se van a ir con un aplauso de toda esta gente, incluyéndome a mí. Venga, gracias. Gracias. En Canarias Radio La Autonómica, Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Hasta aquí nuestro programa. Hemos estado en este liceo francés, internacional francés. Con alumnos y alumnas de segundo de la ESO, del Catriem, en el sistema francés. Y yo, francamente, me lo he pasado estupendamente bien. He aprendido muchísimo, he disfrutado muchísimo y espero que haya sido lo mismo que tú has experimentado. Quién sabe, quién sabe, en el futuro es posible que estos sean los grandes y las grandes comunicadores de este mundo radiofónico en el que hoy hemos descubierto las inquietudes de los más jóvenes. Será hasta un siguiente programa. Que seas muy feliz. Cuídate mucho. Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!